Aquí la Liz Flor de Liz. Hoy es viernes 10 de julio del 2020. Como verán Mazatlán está como siempre muy alegre, hermoso. Es lo que nos caracteriza a los sinaloenses. La banda está toquitito que la gente feliz y los niños en la playa disfrutando. Nos dejo con esta imagen nuestra muy sinaloense. Mis quintillones de bendiciones para nosotros. Y viva la libertad.